saludos y bienvenidos a una entrega más de este su canal clases son la entrevista sin más con luis miguel el día de hoy queremos compartir con ustedes una información respecto a la finalización de estas docencias del mes de diciembre y es que la asociación dominicana de profesores llama su membresía para que las clases sean suspendidas por motivo de las festividades navideñas nada más y nada menos que el próximo 10 de diciembre esta ha sido una propuesta llevada a cabo por las corrientes magisteriales eugenio maría de hostos y la fuerza magisterial la cual a su vez están representada por los partidos políticos que lideran danilo medina y leonel fernández esta situación se da en la sesión al del distrito 0707 del municipio de villa tapia el cual la dirección de este distrito pues enseguida rechazó las pretensiones de la asociación dominicana de profesores de llamar a su membresía para que las clases sean suspendidas o finalizada el 10 de diciembre en ese sentido la institución rectora de educación llámese el distrito 0707 del municipio de villa tapia pues hizo un llamado a los directivos del gremio magisterial para que reconsideren su actitud y concluyan el presente periodo tal y como está establecido que las clases sean suspendidas el 17 del presente mes de igual manera la dirección distrital destacó que ahora más que nunca los niños y adolescentes requieren mayor atención en cuanto a la adquisición de conocimiento ya que los mismos ameritan elevar sus competencias como lo arrojaron la evaluación diagnóstica y deplora cualquier decisión que vaya en contra del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes además el presidente de adp en dicho municipio vinicio castillo manifestó que la medida fue tomada mediante asamblea llevada a cabo por el gremio la cual fue refrendada por las corrientes antes mencionadas las cuales son sustentantes políticamente los partidos la liberación dominicana y la fuerza del pueblo si es mi queridos amigos esta es la información respecto a la situación que se da en el distrito educativo 0707 de villa tapia en ese sentido como decíamos la adp llama a su membresía a retirarse de las aulas el 10 de este mes de diciembre pero ese llamado ha sido rechazado por el distrito educativo de la misma localidad esta es toda la información que tenemos respecto a esta situación en el municipio de villa tapia te invitamos a que te suscribas a nuestro canal comparta nuestro contenido si te gustó el vídeo hasta una próxima no no ¡Gracias!